Estar aquí otra vez en esta noche en el Tabernáculo, anticipándonos en este maravilloso compañerismo y adoración alrededor de la Palabra de Dios, la cual se nos ha dado gratuitamente y amamos ser participantes de esta bendición. Solamente estoy confiando que Dios nos bendecirá en esta noche, al igual como lo hizo con el mensaje de esta mañana. Hace un rato estaba hablando con mi vecina, la señora Wood, y estábamos comentándolo, el señor Wood y todos, y yo creo que ese fue el mejor sermón de todos los tremendos sermones que el hermano Neville ha predicado. Para mí ese fue el mejor que le ha predicado. Verdaderamente admiro y aprecio ese magnífico sermón. Me infundió ánimo y me alineó. Me gusta admitir la verdad, usted sabe. Así que, en referencia a las partes que dan valor, usted sabe ser valioso y como David estando allí, y como él, con esa gran prueba, en lugar de decir, bueno, voy a hacer esto, señor, tú ayúdame. Él esperó y fue, y le preguntó al señor qué hacer. Él trajo el éforo, usted sabe, y dijo, parémonos y preguntemos a Dios, ¿qué debemos de hacer en esta crisis? Oh, eso estuvo muy rico. Eso tuvo más vitaminas que todas las farmacias que hay en el país. Sí, señor. Eso le hace mucho bien. Bueno, en esta noche, no nos hemos propuesto extendernos más allá de medianoche, si podemos, en estas preguntas. Así que, vamos a entrar a ellas de inmediato. Es la finalización de estas preguntas. Cada vez que las quiero terminar, es manajati. Yo no quise decir eso, usted sabe eso. Solamente estaba diciendo esto. Ve, hijo. Muy bien. Tengo aquí algunas muy difíciles de un ministro, y muy difíciles de contestar. Usted sabe cómo son esos predicadores, las cuercen por toda la Biblia, tratando de encontrar su propia respuesta, antes de preguntarle a usted. ¿Ve usted? Y entonces, esto está siendo grabado en cinta, y va a ser enviada a Georgia, a un ministro amigo mío, quien hizo ocho preguntas sobresalientes de la Biblia, las cuales están muy, muy difíciles. En esta próxima semana, no se olviden de orar por nosotros. Mi esposa está mucho mejor. Ya está caminando, y ayudó a cocinar hoy. Nuestros amigos de Canadá, el hermano y la hermana Soutman, están aquí visitándonos. En verdad apreciamos su visita. Mi esposa y mi esposa, sabiendo que venían, se iba a levantar para atenderlos y tener compañerismo con estos apreciables cristianos. Estamos contentos de tener al hermano Freddy con nosotros. En esta noche, la hermana se quedó con... Ella estuvo aquí en esta mañana, pero creo que ahora se quedó con... No, correcto, ella se quedó con Meda para acompañarla, mientras nosotros veníamos aquí, porque yo sé que vamos a salir un poquito tarde, porque tenemos comunión y lavamiento de pies. Así que estamos contentos de tenerlos aquí con nosotros, y también a los visitantes. Ahora, antes de que tratemos de contestar estas preguntas, y recuerde que yo puedo estar errado. ¿Ve usted? Yo no reclamo estar bien en todo lo que yo hago. Yo trato de estar bien, pero tal vez estoy equivocado. Y si estoy equivocado, perdónenme ustedes. Lloro a Dios que me perdone también, porque yo no quiero estar equivocado. Yo no trato de contestarlas únicamente de la manera que yo, por prejuicio, yo las contesto de la mejor manera que yo sé. ¿Ve? Y si yo tengo que alterar mis ideas en una pregunta bíblica, creo que eso es lo que debemos de hacer. Creo que cuando la palabra de Dios es contraria a nuestra idea, debemos cambiar nuestra idea, porque es la palabra de Dios. Y ahora, creo que vamos a orar por los enfermos otra vez, en esta noche como siempre. Algunas veces usted tiene pregunta en cuanto a resultados. Por ejemplo, usted toma un pequeño grupo como este, o menor que este pequeño tabernáculo. Y algunas veces usted no tiene los resultados que a usted le gustaría ver. Pero la cosa es que lo que usted está haciendo es que usted está viendo resultados como en un grupo de unas 200 personas. Pero en las grandes reuniones, usted está viendo resultados de un grupo de 3.000 a 10.000 personas. ¿Ve usted? O tal vez más. Así que, esta es la razón por la cual usted ve más resultados en las grandes reuniones. En esta noche, he estado contestando. Por supuesto, el teléfono suena cada momento, todo el día y parte de la noche. Es esta la señora Razer, que está sentada aquí, a la cual estoy mirando su Biblia, hermana. La hermana Buda tiene. Se la traje esta mañana y no se la di a usted. No la di en esta mañana, pero la hermana Buda tiene. Así que he estado contestando el teléfono y dándome cuenta de las grandes cosas que están sucediendo. Una dama me llamó y me dijo, hermano Brannan, estuve en cierta reunión y estaba sufriendo de un cierto problema que tenía por muchos años. ¿Y sabe qué? Cuando tú hablaste allá, y dijo, casi me desmayé cuando hablaste de mi vida pasada. Y desde entonces, dijo ella, no he sufrido más. Y una dama vino, creo que aquí está en esta noche, creo que se iba a venir manejando desde Bedford o de alguna parte de por allí. El hijo de ellos estuvo aquí, creo que tenía una condición cardíaca y estaba en una condición muy mala. Él estaba sentado aquí en la reunión y el señor se movió y lo tocó. Le dijo acerca de su problema. Él casi no podía levantar su brazo, sufriendo de un ataque cardíaco con su brazo encogido así, en esa condición. E inmediatamente subió al carro y manejó de regreso a su casa y nunca le ha molestado desde entonces. ¿Esta aquí? ¿Esta dama de Bedford? ¿Está usted aquí? Allá, allá está, allá atrás. Sí, ella me llamó hace un rato. Luego me llamó una dama de Evansville y no pudo venir hasta aquí porque ella vive mucho, muy lejos de aquí. No sabía que iba a tener servicio de sanidad en esta noche. Ella me dijo, hermano Brannan, yo estuve presente en el servicio de Evansville cuando tú estabas mirando por encima de la multitud hacia atrás. Me dijiste quién era yo y lo que había hecho y de lo que había sufrido y todo lo demás. Y me dijo, yo tenía una condición asmática y tenía que quemar asmador y todo lo demás en mi cuarto desde que era una muchachita. Y dijo, y ya han pasado dos años y nunca he tenido ni un poquito de ella desde entonces. Ve, y para aquellos que están aquí en esta noche y no estuvieron aquí en esta mañana para gozarse con el testimonio, Ayer fui a la tienda, diez centavos, a comprar una muñeca. Quiero decirles que la muñeca no era para mí. Ve, era para mi hijita Rebeca. Y está sentada allá. Y Sara iba a tener otra cosita hoy. Algunos de sus condiscípulos iban a tener una clase de reunioncita, un cumpleaños o algo así. Y esta niña le había llevado un regalito. Y yo tenía mucho tiempo que no había comprado una muñequita. Y se acercó a mí una dama y me preguntó, ¿me recuerda? Creo que no, le contesté yo. Y me vine a dar cuenta que era familiar del hermano Neville que está aquí. Cuando yo iba rumbo a Suecia, ellos, ella vino aquí. Traía a un muchachito en una silla de ruedas del tamaño de la pequeñita Edith que está allá. Y este muchachito tenía cáncer, un crecimiento maligno en el cerebro. Traía su cabecita doblada. Y los doctores le habían dado solamente tres semanas para vivir. Le habían cortado un pedacito para estudiarlo. Y vieron que era lo que él tenía. Y solamente le dieron tres semanas para vivir. Y ellos tenían que moverlo en una silla de ruedas. Y cuando fue al cuarto para que lo examinaran, lo pusieron en una camilla. Y luego lo trajeron de regreso. Fui y lloré por ese muchachito. Y le pedí al señor que lo sanara. Y al día siguiente, cuando lo iban a llevar otra vez para con el médico, dijo él, No quiero esa silla de ruedas. Se metió en el carro y manejaron hacia el hospital. Y estando allá, el doctor retrajo la camilla. Pero él le dijo, yo no quiero esa camilla. Y corrió para allá y se sentó. Y el doctor lo examinó y dijo, bueno, en lugar de tres semanas, te voy a dar 108 años. Él iba a vivir. Y ayer la madre me encontró. Tal vez ella esté aquí en esta noche, de lo que yo sé. Y ese muchachito andaba jugando fútbol. Un hombre joven ahora. Él tenía cáncer maligno del cerebro. Esto nos muestra, oh, las miles de cosas. ¿Ve? Dios no puede fallar. Él no puede fallar. Hermano Juan, ¿su ojo está mejor, hermano? Él tuvo un accidente. Estaba clavando un clavo y le pegó en el ojo. Todos estuvimos orando por el hermano Juan O'Bannon, nuestro hermano de Louisville, que tuvo el accidente en el ojo cuando el clavo le pegó en el ojo. Bien, estas preguntas vienen de lo más profundo del corazón de alguien. Ellos leen en la Escritura y encuentran estas cosas, y ellos no. Y tal vez no quedan satisfechos. Así que ellos las traen aquí con nosotros para que tratemos de contestarlas. Y usted ve en qué situación nos pone a nosotros, porque lo que usted vaya a decir, ellos se agarran de eso. Así que usted tiene que estar seguro que está bien, tan seguro como pueda. Así que la cosa es estar seguros que estamos bien. Pidamos al Espíritu Santo en estos momentos que interprete esto por nosotros, mientras inclinamos nuestros rostros. Padre celestial, oh, qué privilegio. Es decir, Padre, al gran Creador de los cielos y de la tierra. Y estamos pidiendo que tú tomes estas preguntas a tu cuidado en estos momentos. Fueron traídas aquí en una sinceridad profunda. Dios, permite que eso salga de nuestro corazón con profunda sinceridad para contestarlas lo mejor que podamos. Concédelo, y haz que tus misericordias descansen sobre cada uno, y haz que lo que se diga aquí en esta noche sea para ayudar a todo el que está aquí. Y cuando nos vayamos, después llorar por los enfermos y participemos de la comunión y demás, digamos, como aquellos que venían de Emaús, que Él no ardía en nuestros corazones mientras Él nos hablaba por el camino, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, como ya lo he dicho muchas veces respecto a estas preguntas aquí, yo doy mi mejor opinión que puedo sobre ellas. Pero algunas veces se levanta una pequeña disensión. La primera que está aquí es una que ya la contesté y la volvieron a meter aquí. Quiero leerla en estos momentos, si me lo permiten. Cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en el Edén, ¿había más gente en la tierra en esa ocasión? En Génesis, el capítulo 5 y el verso 16, dice que Caín habitó en la tierra de Nod y conoció a su esposa. Bien, es una pregunta maravillosa. En la Biblia se nos enseñó, y muchas veces, algunas veces, no somos cuidadosos. Antes yo solía escribir en un pedacito de papel lo siguiente, pregunta y te daré respuesta a cualquier pregunta bíblica. Y alguien preguntó, ¿Quién fue la esposa de Caín? Y yo jugando un poquito con ella decía, fue la hija de su suegra o algo como eso, usted sabe. O decía, ella fue la señora Caín. Pero eso no contesta la pregunta. Caín tuvo una esposa porque la Biblia dice que él la tuvo. Y si Caín tuvo una esposa, él tuvo que tomarla de alguna parte. Y esto pudiera alinearse correctamente con lo siguiente. ¿Habían más personas en la tierra cuando Dan y Eva tuvieron sus hijos en el jardín del Edén? Ahora, si usted se fija, en la Biblia casi nunca se hace mención del nacimiento de una mujer. Es siempre el varoncito de quien la Biblia hace mención, no de la mujercita. Es muy raro que se mencione del nacimiento de una niña en la Biblia. Ahora, francamente, yo no me recuerdo en estos momentos que alguna vez se haya mencionado del nacimiento de una bebé, solo dice, y engendraron hijos e hijas. Ahora, la Biblia únicamente menciona tres hijos que nacieron de Dan y de Eva. Y esos fueron Caín, Abel y Zed. Ahora, si solamente hubieran nacido estos tres varones y no hubieran nacido mujeres, entonces, cuando la única mujer que existía, Eva, hubiera muerto, la raza humana hubiera dejado de existir allí en ese momento, porque no hubiera habido manera para que ellos, para que la raza humana se propagara, porque no hubiera habido mujeres. Eva hubiera sido la única mujer. Pero, ¿ve usted? Ellos no registraron los nacimientos de las niñas en la Biblia. Así que, por lo tanto, ellos tuvieron niñas al igual que niños. Ahora, un autor, uno de los más antiguos escritores que tenemos, José Fus, dice que Adán y Eva tuvieron 70 hijos, uno de los escritores más antiguos. Él dice que tuvieron 70 hijos. Fueron hijos e hijas. Ahora sí, y si Caín se fue a la tierra de No. Ahora, si usted se fija, el que escribió la nota lo hizo de una manera mucho, muy brillante. Si dijo usted, como lo citó, en Edén, cuando ellos tuvieron sus hijos, fíjese, no en el jardín del Edén. El que escribió la nota sabía eso. Quien sea el que haya escrito la nota, puso así, cuando Adán y Eva tuvieron sus hijos en Edén, no en el jardín del Edén, porque ellos habían sido expulsados del jardín del Edén, aunque estaban todavía en el Edén. Pero el jardín del Edén estaba al este del Edén. El Edén era como un municipio o un estado, y no era otro estado o municipio enseguida de él. Ahora, la única persona que Caín pudiera haber tenido o casado con ella, tendría que haber sido su propia hermana. Tuvo que ser así, porque solamente había un varón y una hembra de donde ellos habían venido. Ve, y él tuvo que casarse con su propia hermana. Ahora, eso era legal en aquellos días. Isaac se casó con su prima hermana, Rebeca. Esto ordenado por Dios. Sara era hermana de Abraham, hermana de sangre. No por el lado de su madre, sino del lado de su padre. Ve, una hermana de sangre con la que Abraham se casó, de madre diferente, pero del mismo padre. Así que, ve usted, antes se casaban con familiares. En aquel entonces, antes que el torrente sanguíneo de la raza humana se debilitara, eso era legal y permitido. Ahora ya no es. Si usted se casara hoy con su hermana y tuvieran hijos, probablemente ellos tal vez iban a nacer deformes y todo lo demás. Aún el casarse con primos hermanos y segundos primos nunca debería de hacerse. Ve, porque el torrente sanguíneo se debilita. Pero la única cosa que Caín pudo haber hecho es haberse casado con su propia hermana. Y de ahí fue de donde los hijos. Él tomó su esposa y se fue a la tierra de Anod y la conoció. Y de ahí vinieron los hijos de él. Y si usted se fija, de la línea de Caín vinieron los hombres astutos. De la línea de Zed salió el hombre religioso. Quiero decir, la viña del justo. De aquí y de estos dos salieron las descendencias a las que hoy pertenecemos. Si usted se fija hoy, ya para terminar esta pregunta, que el linaje de Caín todavía existe. Y que el linaje de Zed todavía existe. Ambos vienen en la descendencia al mismo tiempo. Los hijos de Caín están aquí en esta noche, en Jeffersonville. Y los hijos de Zed también están aquí en esta noche, en Jeffersonville. El torrente sanguíneo se va agotando. Pero ese linaje todavía está presente. Ahora fíjese, los hijos de Caín siempre fueron. Y antes de la destrucción antidiluviana, ellos eran la gente inteligente. Los científicos, los educadores y muy religiosos. Pero era el grupo condenado. ¿Ve? Ahora fíjese, ellos eran igual como su padre Caín. Caín era un hombre religioso. Él edificó un altar hermoso e hizo una iglesia hermosa y trató de hacerlo que se diera más bonito que la misioncita que se tenía allí. ¿Sabe usted una cosa? Él de seguro, él decoró su altar con flores y lo arregló hermosamente, lo hizo bonito. E hizo una gran y enorme iglesia porque pensó que él podía encontrar favor con Dios haciendo eso. Y Abel fue y cogió un corderito y empezó a jalarlo hacia el altar y lo puso sobre una roca y lo mató. Ahora, si Dios, siendo justo, si todo lo que él requería era adoración, Caín adoró a Dios con tanta sinceridad como lo hizo Abel. Ambos eran sinceros. Ambos estaban tratando de encontrar gracia con Dios. Ninguno de ellos eran infieles. Ambos eran absolutamente creyentes en Jehová. Ahora, eso aquí nos da algo para pensar. Algunos de ustedes aquí en esta noche, nunca los he visto, nunca los he visto a ustedes antes, pero ustedes deben pensar esto y guardarlo en sus mentes. Ve, que no importa cuán religiosos sean ustedes, eso no tiene nada que ver con esto, ustedes pudieran vivir en la iglesia, ustedes pudieran ser muy sinceros y todavía estar perdidos. Ve, y ustedes dicen, bien, nuestros pastores son los más inteligentes, ellos estudiaron en los seminarios y obtuvieron la mejor educación. Ellos son teólogos, conocen toda la teología y demás y son inteligentes, entrenados, lo mejor, de lo más seleccionado que hay y todavía pudieran estar perdidos. Ve, ahora, en la línea de Caín, cada uno de ellos eran muy religiosos, gente muy famosa, eran científicos, doctores, edificadores, hombres inteligentes y activos, pero todo ese linaje fue rechazado principiando desde Caín. Y del lado de Abel, ellos no fueron edificadores ni educadores, ni hombres inteligentes, ellos fueron más bien humildes, inclinados a la cría de ovejas, campesinos que caminaban únicamente por el Espíritu. Ahora, la Biblia dice que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, aquellos que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. El hombre espiritual tiene una alma espiritual que nunca puede morir, y el hombre carnal tiene una atmósfera religiosa que lo circunda y desea adorar y demás, pero es carnal. No es un incrédulo, sino que es un creyente carnal. Y esta fue la clase que fue rechazada. Ahora, de allí, Caín fue y se casó con su esposa en la tierra de Noh. Ahora, no dice con quién se casó Seth o quienes otros se casaron. Y la cosa maravillosa de esto es saber que Caín se casó y que tenemos la respuesta para eso porque él tuvo que haberse casado con su hermana o no había otra mujer en la tierra. Tenía que venir de Eva. Ella era la madre de todos los vivientes, de toda la gente que vivía en ese entonces. Ella era la madre de ellos. Esa es la razón, que ella era la palabra. Eva quiere decir madre de todos los vivientes. Así que ella vino y dio a luz a este niño Caín y Caín se casó con su propia hermana. Esta es de la única manera como yo pudiera verlo. Así que había gente viviendo en ese día, seguramente. Ve, bien, cuando Adán y Eva tuvieron sus niños en Edén. Ahora, ponga atención cómo dice la pregunta. Cuando ellos tuvieron sus hijos en Edén, ¿habían otras gentes en la tierra al mismo tiempo? No. Pero después, en Génesis 5, 16, usted ve que Caín fue a morar a la tierra de No y conoció a su esposa. Seguro. ¿Ve usted eso? En Génesis 1 es en donde él crió al hombre a su propia imagen, lo cual era en queofanía. Y en Génesis 2 él hizo al hombre del polvo de la tierra el cual era el hombre humano que hoy tenemos. Y entonces, en el capítulo 3 vino la caída y el hombre fue echado del jardín del Edén y luego los hijos engendraron hijos. Y Caín tomó su esposa y vivió con ella en la tierra de No fuera del jardín porque Dios lo había separado a él del compañerismo con su propio hermano porque había dado muerte a Abel. Y así fue como él tomó a su propia hermana y se casó con ella. Así es de la única manera que yo puedo verlo de cómo él se casó. Ahora, se ha dicho y espero que mis hermanos de color que están aquí me perdonen por decir esto que no está correcto en lo absoluto. la primera vez que yo me encontré con uno de ellos después que me convertí yo estaba me encontré con el hermano George D.R. y todos ellos allí iba caminando y el señor me dio a un lugarcito y allí ellos estaban discutiendo de dónde venía el hombre de color y ellos estaban tratando de decir que el hombre de color que Caín se había casado con una gorila y que a través de esta unión vino la raza de color. Ahora, eso está errado absolutamente. Eso es un error. Nunca apoyen esto porque nunca hubo un negro o un blanco o ningún otro diferente sino que sólo hubo una raza de gente hasta el diluvio. Después del diluvio y de la torre de Babel cuando empezaron a dispersarse fue cuando ellos empezaron a tomar sus colores y demás pero todos ellos provenían de un solo árbol. Esto es exactamente la verdad. Adán y Eva fue el padre y la madre terrenales de toda criatura viviente del ser humano que ha existido sobre la tierra. Esto es correcto. Negro, blanco, pálido, café, amarillo, cualquier color que usted pudiera ser proviene absolutamente del lugar de donde usted vive y de la manera que tal vez pudiera expresar algo aquí mientras estoy en esto. Hoy la gente aquí con estas segregaciones y leyes y cosas que están pasando yo creo que es ridículo. En verdad lo creo. Escuchen, dejen a esa gente en paz. Ellos saben lo que ellos quieren. Dios hizo a un hombre de color y él está feliz por eso. Absolutamente. Si Dios me hubiera hecho un hombre de color yo estaría feliz al respecto. Si me hubiera hecho un hombre café yo estaría feliz. Él me hizo un hombre blanco yo estoy feliz por eso. Si él me hubiera hecho un hombre amarillo yo estaría feliz al respecto. Dios nos hizo en los colores que tenemos. Él nos hizo de la manera que Él nos quiere y todos nosotros somos sus hijos absolutamente y ellos no deberían de argumentar y pelear en eso. Está mal hacer eso. No deberían de hacerlo. Dios nos hizo de la manera que somos y el hombre de color no quiere interrumpir su generación o su color mezclándolo con el blanco y todo lo demás. Yo no lo culpo. No lo culpo. El hombre de color tiene cosas que el hombre blanco aún ni siquiera tiene. Absolutamente. Eso es exactamente la verdad y Dios nunca intentó que fuera de esa manera para ellos. Bien, fíjense, el hombre de color es, él tiene una actitud que el hombre blanco nunca ha tenido. Él tiene una actitud despreocupada, un confiar en Dios sin preocuparse y todo lo demás. Si él tiene o él no tiene, él es feliz de todas maneras. Me gustaría tener a mí mucho de eso en esta noche. En verdad me gustaría. Bueno, él la tiene y esa es su posesión. Ellos no quieren mezclarla con otra raza ni interrumpirlo tampoco. Eso está perfectamente bien. Yo creo que aquella dama en Freeport hizo uno de los mejores comentarios que jamás he escuchado en mi vida. Ella hizo un comentario y lo pusieron en el periódico. Ella se levantó y dijo de la manera que estas cosas están sucediendo aquí en esta segregación. Yo no quiero que mis hijos vayan a la escuela a donde van los blancos. Y dijo ellos no recibirían la atención como la recibirían si ellos tuvieran una maestra de color. Esa mujer es una mujer inteligente. Ella sabía de lo que estaba hablando. Sus hijos recibirían una mejor educación. Eso es exactamente la verdad. Así que yo pienso que la gente hace mal haciendo eso. Y luego dicen que Caín ya ve y cosas como esas. No señor. El color no tiene nada que ver con eso. Es el espíritu allí adentro el que tiene que ver algo con eso. Esto es exactamente la verdad. Así que Caín conoció a su esposa y ella era su hermana. Y ellos y él se la llevó a la tierra de Nod y de ahí salieron las grandes tribus de la tierra. Los religiosos y los adoradores. Y solo piense hoy amigo deténgase y piense solo por un momento que hay diez mil veces diez mil y miles de miles de personas personas que absolutamente van a la iglesia tan sinceros y consagrados a esa iglesia como pueden pero tan alejados y perdidos como Caín lo estaba. ve, es Dios quien escoge es Dios quien elige ve, Dios quien da gracia el barro no le puede decir al alfarero es el alfarero quien está sobre el barro correcto bien la siguiente es una hermosa pregunta en 2 Pedro 2 4 2 4 alguien que tenga una Biblia y que quiera abrirla en estas escrituras rápidamente mientras yo las leo si ustedes desean eso me ayuda mientras entramos en esta pregunta ahora en esto de Caín y demás si no quedó satisfecho hoy déjenos saber estaremos contentos bien 2 Pedro 2 4 muy bien Señor aquí la tenemos 2 Pedro 2 4 porque si Dios porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado sino que habiéndolos despeñado en el infierno entonces ¿por qué Cristo fue a predicarles a los espíritus en prisión en 1 Pedro 3 19 bien leamos 2 Pedro 2 4 primero muy bien porque si Dios no perdonó a los ángeles que habían pecado sino que habiéndolos despeñado en el infierno con cadenas de oscuridad los entregó para ser reservados al juicio ahora vayamos a ver en 1 Pedro la otra fue 2 Pedro 1 Pedro 3 19 escuchen esto aquí está aquí estos acaban de venir esa es la razón que no las tengo anotadas en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados así aquí estamos principiamos un poquito antes en el verso 18 porque también Cristo padeció una vez por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne pero vivificado en el espíritu en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados los cuales en otro tiempo fueron desobedientes mi querido amigo si usted tan solo leyera el verso siguiente allí lo explica ve los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé cuando se aparejaba el arca en la cual pocas es saber ocho personas fueron salvas por agua ve ahora si usted se fija aquí creo que este predicador tiene otra algo en la misma línea que será contestada un poco después primera de Pedro cuatro quiero decir segunda de Pedro dos cuatro si usted se fija dice porque si Dios no perdonó a los ángeles como está escrita esa palabra ángel con a minúscula ve ahora aquí dice a los espíritus que estaban encarcelados y que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé mismo ángel con a minúscula era hombre mensajeros predicadores no perdonó al ángel ¿sabe usted que la palabra ángel proviene de la palabra mensajero?